Bueno, señores, ¿cómo están? Aquí estamos con el técnico de los rojinegros del Atlas, Diego Coca, quien me da muchísimo gusto saludar y agradeciendo el tiempo, Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Un placer saludarte también. Oye, ¿y más tranquilo ya con la victoria, Diego, de acuerdo a lo que venía pasando con el equipo? Sí, por supuesto. La victoria siempre te da tranquilidad, pero lo más importante son las formas, ¿no? Creo que esta victoria no fue de casualidad. Creo que el equipo viene creciendo de estas últimas cuatro o cinco fechas en las cuales, si bien no nos ha tocado ganar todos los partidos, creo que el equipo ha crecido, ha evolucionado, está con más confianza, más sólido, más ordenado, llegando más a gol. Y bueno, este último partido de poder hacer tres goles nos da esa cuota de tranquilidad de que estamos por el buen camino y creciendo. ¿Es el mejor partido desde que llegaste este que vimos ante San Luis, Diego? Lo que pasa es que es difícil evaluar porque la verdad que hemos tenido partidos buenos. El tema es que cuando no se reflejan en el marcador lo que haces adentro de la cancha, pareciera que no sirvió de nada. Y siempre tuvimos esa confianza, siempre les transmitimos a los jugadores que realmente estamos jugando mejor, estábamos superando a los rivales. El tema es que no lo podíamos meter, que estábamos muy ansiosos, muy apurados en el último cuarto de la cancha para poder reflejar todo lo mejor que estábamos haciendo que el rival. Entonces, creo que este partido sí se dio, que hicimos tres goles, que nos anularon un gol, que tuvimos dos o tres situaciones más. También tuvimos una cuota de suerte que también la estamos buscando para poder convertir. Entonces, bueno, me da la tranquilidad que todo lo que le estaba transmitiendo a los jugadores se pudo dar en un partido y ahora, bueno, el compromiso es seguir por este camino. ¿Cuál es ese camino, Diego, en las formas que de pronto se han cuestionado mucho de que no salían, que finalmente parecía que el Atlas se quedaba corto en lo que estaba buscando en la cancha? ¿Cuál es ese sello que le quiere dar Diego Coca? ¿Es partiendo del orden, sin arriesgar? A veces la gente siente como que vas 1-0 y se puede todavía seguir buscando o como que buscas de pronto guardar mucho los marcadores sin perder este orden. ¿Cuál es ese sello que quiere Diego Coca? Mira, es muy fácil evaluar de esa manera cuando el resultado no es ganar, ¿no? Porque en el fútbol al final, si vos, por merecimiento no se gana, ¿no? Y nosotros hemos merecido muchísimas veces ganar y cuando mereces y no ganás, lo que te genera es falta de confianza. Entonces vas al otro partido y en vez de crecer al contrario, vas con más desconfianza. Entonces lo que quisimos es obtener una mejora sostenible en el tiempo. Y creo en estos últimos 4 o 5 partidos el equipo fue sosteniendo esa mejora, fue sosteniendo esa cantidad de situaciones de gol que venía haciendo en varios partidos con la diferencia que en el último las pudimos concretar. Las anteriores fueron muy parecidas, lo que pasa es que no se refleja en el marcador. Con Toluca tuvimos 3 o 4 situaciones de gol muy claras, pero bueno, terminaste 0-0, entonces pareciera que no sirve de nada. Pero nosotros que estamos de este lado somos los que analizamos y que realmente le transmitimos a los jugadores que están haciendo un esfuerzo muy grande, que están jugando mejor que el rival, que estaban generando muchas más situaciones que el rival. Lo que nos faltaba es tener esa tranquilidad para poder reflejar en el resultado y creo que en este último partido se dio. Y bueno, venimos de 4 o 5 partidos en los cuales el equipo sigue creciendo y queremos seguir mostrando en el marcador todo lo bueno que hacemos adentro de la cancha. Hubo algo notorio, Diego, en este partido. La presencia de Lucho Acosta en la cancha se notó. A diferencia de otros partidos, creo que el compromiso del jugador está y hoy se vio en este juego. ¿Por qué no estaba iniciando los demás partidos? Mira, es una construcción esto. Yo hablaba hace un rato, esto es de paciencia, es de tiempo. A costa del torneo pasado con nosotros jugó casi todos los partidos. Pero bueno, algo faltaba. Tuvimos mucha convivencia, mucha charla, mucho entendimiento. Se siente que Luciano, siempre confiamos en él y se siente que hoy Luciano está aprovechando el momento, entendiendo un montón de situaciones, yendo para adelante, buscando el arco rival, tratando de equivocarse lo menos posible, más suelto, que creo que eso es en definitiva lo que le faltaba a este equipo, soltarse, estar más tranquilo. Y es muy difícil generar ese contexto cuando los resultados no se dan. Entonces, bueno, ahora que los resultados se están dando, queremos que tanto Luciano como todo el equipo siga creciendo, se siga soltando y siga atacando de la mejor manera y que tengamos cada vez más situaciones de gol y más goles. ¿Es difícil generar ese compromiso en el jugador? De repente pasaron los temas de indisciplinas, de cosas al interior. ¿Te ha costado trabajo eso, Diego, un poco, el meterlos al compromiso que tiene el equipo? Sí, es difícil. La tarea del director técnico es difícil. Si no, no estaríamos acá. Si no, sería fácil. Si no, estaría cualquiera. Hay que tener experiencia, hay que tener paciencia, hay que tener una directiva que nos aguante como lo están haciendo. Entonces, con tiempo y paciencia creo que las cosas se ven y creo que ahora se están viendo. Y el equipo está encaminado y más allá de los nombres, todos tienen la misma manera y la filosofía que nosotros estamos tratando de imponerle al club. Así que en ese sentido estamos conformes, estamos contentos, pero como te digo, esto recién está empezando. Sentimos que encontramos el camino, se están comprometiendo todos y ahora, bueno, hay que demostrarlo día a día, partido tras partido. Te voy a poner esta imagen. La gente en redes sociales, bueno, pues pregunta, ¿no? Y está inquieto. Bueno, a ver si esta imagen habla de que se habló, se solucionaron los problemas, las diferencias, y a darle para adelante. No, sin duda, sin duda. A ver, a veces no es que hay diferencias. A veces es que hay que generar un vínculo en el cual no es fácil y todo lleva tiempo, ¿no? El jugador también muchas veces es reacio a dejarse a sudar o a que uno le marque un error o a que tenga que cambiar de hábitos que le venían para el jugador funcionando y cuando uno le hace un cambio porque cree que va a ser mejor para él, la gente es reacio. Todo el mundo es reacio a los cambios. Pero cuando podemos demostrarle que realmente lo que estamos buscando es el bien personal primero y el bien colectivo y lo entienden y lo interpretan y lo hacen como propio, ahí es cuando realmente los equipos fluyen y cuando se ve todo adentro y fuera de la cancha. Creemos que estamos en ese camino, que se están dando los resultados adentro y fuera de la cancha y queremos, bueno, pensamos y creemos que hay una base sólida para poder sostenerlo en el tiempo. Estás en ese camino, Diego, con Santa María, por lo que pasó, de hablar, de acercarte, con Abella mismo, ¿no? Que también el tema de las expulsiones ha sido complicado, el tenerlos concentrados en el equipo. ¿Estás ahorita en ese proceso? Desde que llegué estoy en ese proceso y es mi manera de ser, es mi manera de liderar. Soy una persona a la cual quiere convencer y me parece o estoy seguro que es la manera de poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Imponiendo o abrazando y nada más, podés tener una racha buena, te pueden ir las cosas bien, pero realmente nosotros queremos hacer, cambiar la inercia del club, queremos tener un equipo competitivo, un equipo que tenga alegrías, un equipo que sea profesional, que sepa lo que tiene que hacer dentro de la cancha, lo que tiene que hacer afuera de la cancha. No a todos les cae el 20, Diego, ¿eh? No a todos les cae el 20 de jugadores, tú sabes, ¿no? De repente no todos jalan hacia ese mismo barco. Tengo 28, 30 jugadores. Algunos lo van a entender más rápido, otros menos, otros van a cometer errores. Esto es dinámico, esto es del día a día. El tema es que quieran, que quieran mejorar, que quieran estar, que quieran sentirse parte, que se quieran sentir orgullosos de formar parte de este equipo. Y siento que realmente estamos todos transitando el mismo camino, así que tengo mucha ilusión. Pregunta a la gente, ¿qué pasa con Garnica? ¿Qué pasa con Renato Ibarra en los dos últimos partidos? Nada, son jugadores que nosotros también tenemos mucha confianza y que queremos que estén bien y que se están entrenando y que son parte del equipo y que, bueno, en esto también parte de la responsabilidad mía es... ¿Va más entonces por el tema de ir recuperando su nivel? ¿No hay ningún problema de lesiones y todo ese tipo de cosas? No, ha habido, ha habido. Por eso no estuvo en algunos partidos. Entonces eso también condiciona a la hora del regreso, porque seguramente cuando volvió la primera vez es mejor por ahí llevarlo a la banca porque no estaba para los 90. Bueno, hemos tratado de cuidarlo a él y de tomar las mejores decisiones para el equipo, pero como te decía, es un jugador en el cual nosotros confiamos en que nos va a poder aportar mucho. ¿Qué pasa con Correa? La gente, pues finalmente se da cuenta que no está... No ha dado, no ha dado Correa, Diego. Esa es una realidad para los números que se necesitan en un delantero. ¿Por qué se sigue insistiendo con él en vez de algún chavo de cantera cuando las cosas no se han dado? Mira, nosotros tenemos un plantel que es interesante, en el cual confiamos en todos los jugadores. Están haciendo un esfuerzo grande, están trabajando al máximo y tendremos que poner lo que pensamos que es lo mejor. Yo paro mi once ideal para ganar el partido, así que si le toca jugar a Javier, porque estoy convencido de que él tiene las características para ayudar al equipo, ha intentado y sigue intentando hacerlo mejor. Ha estado al nivel, no ha tenido la suerte y es un poco, como te digo, la problemática más importante que tiene el equipo, que es el toque final, el último cuarto de cancha. Y bueno, seguiremos trabajando. Hay cosas que cuestan un poco más de tiempo de lo que nosotros pensamos. y Javier sigue trabajando para que pueda revertir esta situación. Porque el tema del gol, bueno, ya aparecieron tres, pero, por ejemplo, el mismo caso de Correa que no anda fino. Caraglio, pues sí, ha estado cerca, pero tampoco ha podido llegar. Furch, pues, lo estamos esperando para que pueda tener una recuperación. Pero es un tema ahí complicado para el delantero que no se manifieste en anotaciones, ¿no? Somos conscientes de ese problema, lo estamos abordando, lo estamos trabajando y cuanto más nos obsesionemos con el gol y más nos pongamos nerviosos, seguramente se nos va a ser más difícil. Si nosotros nos liberamos, jugamos cada vez mejor, llegamos con más gente al ataque, tratamos de pensar en atacar, en llegar al arco, en encontrar el compañero libre, en tomarnos ese segundo a la hora de tomar la decisión y de no equivocarnos o de dar el golpeo cuando tengo que definir al arco de la manera que la jugada pide. Así que estamos trabajando en eso, sabiendo que si mejoramos eso, seguramente vamos a tener un equipo completo y muy competitivo. ¿Qué tan difícil, Diego, es saber que el tema de la multa parece inevitable? ¿Cómo se trabaja pensando en que quizá estás en una liguilla y por el tema del cociente se les arrebate esa posibilidad? Lo mismo que con el tema del gol. Si nos obsesionamos con eso, seguramente que nos va a ir mal. Nosotros estamos pensando pura y exclusivamente en mejorar, sabemos qué es lo que tenemos que mejorar adentro y fuera de la cancha, estamos trabajando con mucha confianza, con mucho optimismo de que el equipo va a funcionar, va a hacer las cosas bien, va a defender bien, va a manejar la pelota bien, va a generar situaciones de gol y van a hacer gol. Si realmente hacemos todo eso bien, seguramente sumaremos de a tres y las cosas irán mejorando y la gente estará contenta, así que ese es el camino, todavía falta mucho camino por recorrer y ese es el objetivo que tenemos. ¿Hay un plan a largo plazo contigo, Diego, pensando, obviamente, bueno, terminar este torneo lo mejor que puedas, como dices, si se paga la multa, bueno, tratar de reestructurar esto que se pueda venir ya con otro promedio un poco más volátil y sin riesgos de estar pensando abajo, ¿hay algo ya pensado? Es muy difícil pensar a largo plazo en el fútbol moderno, ¿sí? Realmente la directiva me ha demostrado que tiene paciencia, de que valora el trabajo que estamos haciendo y que está convencida de que estamos por el buen camino. Entonces, mientras eso ocurra, nosotros seguiremos trabajando con la mayor de las ganas, con el mayor optimismo, convencidos de que hay un buen equipo, de que hay muchos juveniles, con mucho futuro y que realmente este equipo y este club tienen muchas cosas por seguir creciendo. Sobre todo el tema de los canteranos, que también ir tratando de darle un poquito de equilibrio a esto, en el sentido de ver estas caras, ya vimos a Barbosa, a Jeremy, entra Ociel, de repente se mantienen algunos otros pensando un poquito en darle también más salida a estos. Sí, sin duda, sin duda, estamos convencidos de que hay muy buenos jugadores canteranos, pero bueno, lo importante es primero tener una estructura y el objetivo no es que jueguen porque tienen un espacio, sino que jueguen porque se lo merecen, porque están haciendo las cosas bien, porque son titulares y porque tienen con qué. Hoy están adentro de la cancha Jeremy y Jairo que son titulares, Diego Barbosa también, está entrando Ociel, está entrando Jairo Torres, está entrando Ortega y tenemos más que los estamos tratando de darle más continuidad, lo de Brighton más que también es muy bueno, entonces ya son varios jugadores y lo más importante es que funcionen y que sean competitivos, no que estén por ocupar un lugar, sino porque realmente tienen las condiciones para ser jugadores profesionales. Por último, Diego, ¿qué le dices a la afición? En este momento, ya llegó la victoria, viene un cierro, vendrá el clásico contra Chivas que es un foco especial para los aficionados rojinegros más adelante, ¿qué le dices? Que crean en el trabajo que se está haciendo, que tengan paciencia, no sé si sea la palabra, para lo que pueda venir en cuanto el equipo se adapte en cuanto se cierren más las filas al interior. En principio, gracias, gracias por la paciencia, gracias por entender que esto es a largo plazo y lógicamente que nosotros los primeros que queremos que se vean los resultados somos nosotros y que ha costado, pero estoy convencido de que estamos por el buen camino, creo que en estos últimos partidos el Atlas ha dado muestras de que no es casualidad que estemos sumando, que no es casualidad, que no estemos perdiendo, que estemos mejorando, que se vea una expectativa de poder, como te decía, armar un equipo competitivo en todas las áreas, en todos los sectores, a nivel profesional, la gente no lo sabe, pero te lo digo yo y por eso les pido que confíen en que acá en Madriguera hay un plantel profesional que entrena muy bien, que se prepara muy bien, hay un staff que cada vez está mejor y que estamos generando esta estructura sólida para que los equipos evolucionen, los jugadores evolucionen, crezcan, los canteranos estén cada vez mejor y ese es el camino que queremos recorrer juntos. se ha dado este último partido lo que todos queremos, un equipo ordenado, que maneje bien la pelota, que llegue a gol, que gane, así que esperemos que esto sea la cuota de confianza que nos falta para que el equipo siga por este camino, así que eso es lo que todos queremos, estoy convencido que la gente del Atlas ha visto este último partido y se ha sentido conforme, así que queremos seguir dándole más actuaciones como la del último partido. Pues gracias Diego por esta charla, que vengo muy partido ante Juárez, dos partidos en casa, hay que aprovechar esta semana para eso. Así es, estamos convencidos de eso, de hacernos fuerte y local para que la gente venga con expectativa, tenemos muchas ganas también de que la gente pueda volver, la fiel pueda volver al estadio y que nos transmita toda esa pasión que sienten por el equipo y que seguramente va a ser una cuota más, un punto más para que sigamos creciendo todos juntos. Así que muchísimas gracias. Gracias Diego, un abrazo. Un placer, gracias.